Bueno, buenos días a todos. Ahora sí, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra novena sesión. Ya el día miércoles finaliza el curso. Recuerden pues que hay que hacer las actividades de los módulos, el de introducción, que fue el primero que hicimos, completarlo sin deshace falta. El que está marcado como número uno, ese módulo también pues ya lo terminamos. También hay que avanzar si no lo tienen completo. El módulo dos también. Ese ya lo miramos la semana pasada y este módulo tres, que también es un módulo beta, que aparece ahí, es como un módulo que están probando. También pues hay que adelantarlo para completar un puntaje alto en el curso. Entonces esas actividades que estamos viendo no se les olvide pues adelantar. De pronto no alcancemos a ver pues directamente en la sesión todos los temas, pero la idea es que los que los avancen también y que los y que miren por su cuenta de pronto algunos elementos que hagan falta o adelantar. No hay ningún problema porque es básicamente líquido. Pero sí les recomiendo pues que las actividades para el día 24 todo el día pues ya traten de avanzar lo suficiente. ¿Listo? En este caso pues habíamos dicho que completáramos el 80%. No se les olvide de los cursos. Es básicamente los tres primeros completos y como el 40% del tercero, el último, perdón. Entonces ahí sí con ese ya pues obtiene el porcentaje necesario para probar aquí el curso. Bien, continuemos entonces con este módulo, hablando de este módulo, donde nos va a contar algunos elementos adicionales que ya habíamos tratado al final del anterior que se llaman selectores. Nos va a mostrar otro tipo de selectores que se manejan y adicionalmente pues también hay unas modificaciones iniciales que nos cuentan en este curso sobre los colores que tanto hemos utilizado. Y esos colores pues también se pueden colocar en un sistema numérico que se llama hexadecimal. Es otra forma de representar. Ya habíamos visto que lo podíamos representar con palabras, lo podíamos representar con números del sistema RGB y esta vez también lo podemos representar pues con sistemas con un sistema numérico que se llama hexadecimal. Realmente estos sistemas numéricos terminan siendo como los los que más utilizan las las computadoras a la hora de representar una cantidad de números bastante grande. Sobre todo porque ellos manejan un sistema que se llama binario y ese binario pues para tratarlo un poco más fácil y que no sea tan extenso casi siempre lo tratan es en hexadecimal. Entonces el hexadecimal es otro sistema en computadores que que es muy 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 común. ¿Listo? Por eso es que a veces nos cuentan en también del sistema hexadecimal. ¿Listos? Bueno, también tiene varios módulos. Por aquí al final también empiezan a contarnos también sobre un lenguaje que se llama php y ese es otro de los tantos lenguajes fuera del javascript también este php también me sirve pues para ir adentrándome hacia otros lenguajes complemento complemento web si complemento de todos estos elementos que estamos viendo. Entonces entre más se aprenda estos lenguajes para este desarrollo de páginas pues es mucho más fácil ver pues páginas más complejas y páginas que se puede hacer muchísimas más cosas fuera de lo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces no se les olvide que javascript también hay un modulito por ahí que está de ejemplo que también lo pueden ver posteriormente y este php pues también sería otro lenguaje que se podría estudiar a futuro. ¿Listos? Bueno, entonces aquí voy a colocar el de números hexadecimales para que se vayan familiarizando con los números hexadecimales para los que no estén familiarizados. Y básicamente los números hexadecimales es un sistema numérico. El hexadecimales significa 16 y ese 16 es la cantidad de símbolos que yo puedo tener en el sistema numérico. Cuando hablamos de un sistema numérico decimal la cantidad de símbolos que yo puedo tener o de caracteres que yo puedo tener representativos en ese sistema pues son 10. Los caracteres siempre empiezan desde el 0. O sea que debemos incluir los caracteres el 0 porque pues el 0 lo utilizamos frecuentemente. No lo podemos omitir como carácter. De pronto alguien lo confunde por el valor que representa el 0 pero pues el 0 igual lo escribimos. Si necesitamos representar un valor 0 pues igual escribimos el 0. Entonces como símbolo no se puede omitir. Y ese siempre es el primero. Ahí es donde más de uno pues cuando comienza con estos sistemas se equivoca porque no tiene en cuenta el 0. Y casi siempre empieza con el 1. Entonces ahí es donde hay un pequeño problemilla. Pero recuerden que como símbolos, como caracteres, los sistemas incluyen el 0. Y el 0 realmente es pues el primer carácter que deberíamos colocar. Entonces 10 para el sistema decimal, 16 para el sistema hexadecimal. Hay otros diferentes que también se utilizan pero pues ahorita no los están tocando. Entonces en este caso si venemos aquí el ejemplo, los caracteres 10 en total o símbolos, si lo quieren tomar así, son 10. Empiezan el 0 y terminan el 9. Algunos dirán, no, pero si son 10, ¿por qué no terminan en 10? Porque pues si contamos el 0, ahí están los 10 símbolos completos. ¿Listo? Entonces el 10 no existiría realmente. Y el 10 pues realmente sería la repetición o sería la colocación de dos símbolos que ya estamos utilizando. En este caso el 0 y el 1 invertido. Entonces ahí pues hay un pequeño problemilla pero que ya vamos a ver ahora. Bien, estos son los símbolos básicos del 0 al 9. Y en hexadecimal hay una variación. Entonces para él no repetir símbolos que ya está utilizando inicialmente, que es por ejemplo el 0 y el 1, o cualquier otro símbolo, para no utilizar esos símbolos nuevamente, entonces en la siguiente posición después del 9, que debería ser en teoría el 10, él reemplaza por una letra. Entonces él en vez de colocar estos dos símbolos que pueden estar siendo utilizados anteriormente como 0 y 1, para no equivocarse con esos símbolos, entonces él lo que hace es colocar una letra por lo general mayúscula. ¿Listo? Y esa letra es la A. ¿Listo? Entonces nos hace falta, después del 9, nos hace falta otros símbolos adicionales, que sería pues para completar el número 16, recuerden que esto es un sistema hexadecimal. Y el sistema hexadecimal pues tiene 16 símbolos. Entonces en este caso tenemos que completar el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. Estos son los que nos hacen falta. Y los cambiamos por letras. Entonces al final el símbolo o el número que estamos representando como el 15, 15 me quedo chueco, es la F. Entonces ustedes miran que el 10 es la A, el 11 pues por supuesto sería la B, el siguiente sería la C, el siguiente sería la D, el siguiente sería la E, y el siguiente sería la F. ¿Listo? Esas son las letras que nos hacen, los símbolos que nos hacen falta y que no podemos representar normalmente como lo hacemos en un sistema decimal, porque empezamos a tener un pequeño problema de representación. Aquí abajito está también la tablita, después del 10, mirenla acá. En la parte inferior dice que el 10 es la A, el 10 que utilizaríamos en el sistema decimal pues realmente sería la A en el hexadecimal y así sucesivamente. Entonces recuerden que son letras mayúsculas. Y los números o los símbolos del 0 al 15 pues son todos representados al final o después del 10 con las letras A. B, C, etc. ¿Listos? Entonces aquí sin embargo hay una tablita, no se preocupen, por aquí también está arriba la representación de A, B, C, D, E, F. Y pues es muy común encontrar en hexadecimal un número, representado con letras. Entonces cuando ustedes vean letras, vamos a suponer por aquí que hay una F en hexadecimal, y no sé, pongamos otra letra, la A. Entonces esas dos letras realmente en hexadecimal, si esto es un hexadecimal, pues lo que me están representando en otro sistema puede ser distinto. Y en este caso, pues este señor, si lo tomo por separado, esto yo ya sé que es un 15 y esto yo ya sé que es un 10. Si lo tomo por separado, por separado pues toca hacer otra operación adicional. ¿Listos? Pero esas son representaciones que uno puede ver. Es normal ver estas letras en un sistema. Si usted ya ve algo después de la F, reunido con números o con más letras, pues eso ya no es un sistema hexadecimal y eso no lo utilizamos. Entonces solo llegamos hasta la F, para que se acuerde siempre. Solo llegamos hasta la F y de ahí no pasamos. Entonces aquí arribita nos cuenta, por ejemplo, una representación de un sistema hexadecimal. Ahí dice F, F, 3, 4, 9. Esa es una representación que uno puede encontrar. Bueno, fuera del numeral que es, que es como un símbolo que me identifica que eso supiene una hexadecimal ahí. El que está al lado dice 9, A, F, 3, 4, D. Ese sigue siendo un número hexadecimal o es una representación en hexadecimal. ¿Listos? Para que lo tengan presente, pues esa es una representación que podemos encontrar en muchas áreas que tienen que ver con sistemas. Bien, aquí nos dice que convertamos los números decimales a hexadecimales. Entonces, si miramos esta tabla y hacemos la comparación entre los que están arriba, que son los decimales, y los que están abajo, que son los hexadecimales, pues ustedes se dan cuenta que hasta el 9 todos son los mismos. Entonces, cuando encuentren estos numeritos solitos, como el 8, ¿sí? O hasta el 9, digamos que la representación en hexadecimal es la misma. Ahí no hay, no tienen nada que hacer. El 0 al 9, en el sistema decimal, o en el sistema hexadecimal, todos se representan de la misma forma. Lo que pasa es que cambiamos en el sistema decimal y el hexadecimal, ya a partir del 10 no tenemos la misma representación. ¿Sí? No colocamos 1 0 como lo hacemos en el decimal, no lo colocamos en hexadecimal. Ya colocamos eso una letra. Entonces, en este caso, el número 13, si ustedes se acuerdan, con la tablita que está aquí, el 13 se representa en el hexadecimal con una letra D. ¿Listo? Entonces, en vez de escribir un 13, que es el sistema decimal, en hexadecimal escribimos una D. ¿Qué pasa cuando tenemos números más grandes que el 15? Miren que aquí el 15 es el último. El 15. Entonces, lo que hacemos es empezar a utilizar posiciones, como todos los sistemas numéricos tienen posiciones. Entonces, aquí digamos que tenemos dos posiciones. ¿Sí? Aquí está la primera posición, aquí está la segunda posición. Entonces, empezamos a contar el 17. En este caso, el 17, para nosotros, tendría básicamente la representación de dos posiciones. Tendríamos un 16, que es hasta el número mayor que podemos, con el que podemos iniciar. Aquí está el 16. Y adicionalmente, lo que nos sobre es lo que vamos a colocar en la segunda posición. Entonces, la letra o el número que está aquí como 16, si ustedes se dan cuenta aquí, si es 1 y 0. En hexadecimal, el 1 y 0 ya es la posición 16. le sumamos un 1 en la columna o de la derecha o en la primera columna. Ahí es cuando empezamos a colocar aquí un 1, que es el sobrante. Y, por supuesto, el otro 1 me va a indicar que ya estoy utilizando, pues, 16 unidades. Entonces, 16, que es esa representación de este número. y el otro, este me daría, pues, en total una suma de 17. Entonces, básicamente, escoger este 17. Pensar que tenemos un 16 dentro y el resto es el sobrante. Entonces, este número 17, pues, tendría un 16 y le sobraría 1. Eso es lo que podemos colocar aquí. ¿Listo? Lo otro, también lo puede pensar por otro lado. Por ejemplo, usted tiene el 17 Usted sabe que estos hexadecimales son, pues, tienen 16 caracteres, ¿sí? Y hace una división. ¿Cuántas veces cabe el 16 en 17? Una. ¿Y cuánto me sobra? Uno. ¿Listo? Entonces, ahí ya la forma de escribir empieza de este punto hacia acá. Sería 1, 1, en este caso. ¿Listo? Bueno, aquí es bastante sencillo porque es igual, pero ahorita vamos a ver el 21. ¿Cómo se haría? Entonces, sería el 21, hagámosla acá, directamente, que eso es de dos cifras, pues, es sencillo. Utilizamos una vez el 16. ¿Listo? y lo que nos sobra de dividir 21 entre 16, pues, es la siguiente cifra que vamos a utilizar. Entonces, en este caso, nos sobra 5. ¿Listo? Bueno, esa sería la representación en hexadecimal. Vamos a hacer aquí, por ejemplo, la división que les estaba mostrando. tenemos el 21. Lo divido entre 16, que es el sistema hexadecimal. Este es el sistema en el cual estamos trabajando. Cabe una vez y me sobran 5. ¿Cómo es la forma de escribir el numerito con este sistema de división? Pues, primero escribo el último numerito y después el que me sobra. Por eso es que queda 1, 5. Miren que aquí queda 1, 5. Esos son sistemas, pues, o formas de hacer conversiones entre sistemas. Entonces, en este caso, ese 21, pues, se convierte en el 15 en otro sistema que es el hexadecimal. Bien, vamos a mirar aquí con un check. ¿Listo? Que ahí ya está completo. Este no sé por qué me parece cada rato eso, pero bueno, sigamos. Bien. Lo mismo se puede hacer al revés. ¿Listo? O sea, se puede convertir de hexadecimal a decimal. Si aquí vemos las dos cifras de hexadecimal, que es el 0 y el 7, pues, no estamos utilizando, el 0 me indicaría que no estamos utilizando 16 posiciones iniciales. Aquí no estamos utilizando ningún 16 y lo que me queda es el 7. O, si usted lo quiere ver con que este número es el 7, acuérdese que los números hasta el 9 son los mismos. Entonces, ese decimal, pues, es igual. Ahí no hay que complicarse con hacer operaciones, ahí no hay que complicarse con hacer ninguna otra operación diferente. Simplemente, pues, uno coloca el 7. Recuerden que hasta el 9, pues, es básicamente lo que se puede colocar. ¿Listo? Bueno. Con la tabla, usted también se puede dar cuenta que aquí en la primera cifra del lado izquierdo, pues, en la segunda me aparece un 0, o sea que ahí no tengo que hacer ninguna suma de 16 o de 16 números iniciales. Solo está la E. Y en caso de tener solo la E, pues, acuérdense que esto es un 14. Entonces, en decimal yo tendría un 14. Ese 0 a la izquierda no me hace ningún efecto. Aquí lo hacen porque resulta que cuando nosotros utilizamos cierta cantidad de números, pues, los escribimos y para no afectar el número escribimos un 0 a la izquierda. ¿Listo? Eso es lo que pasa. Aquí digamos que la obligación es escribir dos cifras, pero como solo necesito una, pues, escribo a la izquierda un 0 y ya. Eso es lo que realmente pasa con esas escrituras. A mí me están obligando, pues, a tener obligatoriamente dos caracteres. Eso sí, acuérdense de esa parte. No puedo omitir, este, dejar de escribir, pues, esos dos ceritos, esos dos elementos, perdón, en un número. ¿Listo? Y ahí sí, a veces colocamos solo el 7 y eso hace que cambie todo el número completo. Entonces, cuando nos piden dos cifras, pues, sí, toca colocar las dos cifras. ¿Cómo usted no afecta el número? Colóquele un 0 a la izquierda y verá que no lo afecta. Bueno, ahora sí, el 12. Entonces, ese 1 me indica que estamos utilizando los 16, ¿sí? 16 posiciones, digamoslo así, o 16 caracteres ya y me sobran dos, o sea, que aquí realmente lo que hago es sumar y este número, pues, sería el 18. ¿Listo? Entonces, este número sería el 18. Vamos a ver, miren, por aquí aparece 18. El 12 en hexadecimal, hexadecimal son los de abajo. En la parte superior está el 18. ¿Listo? O si no, pues, hace la operación contraria. Coge el 18, el 18, lo divide en 16, termina que cabe una vez y le sobran dos. ¿Cómo lo escribe? Primero el 1 y después el 2. Y aquí ya me aparece el 12. Esta es la operación contraria, la que estábamos haciendo ahorita. Pero para cualquiera de los dos lados, pues, se puede comprobar. Entonces, en este caso, este es el 18. ¿Listo? Bueno, y en este caso, pues, es fácil. Ahora usted, ya que se aprendió ese método, pues, bastante sencillo, usted ya sabe que ahí hay un 16 y le suma 6. Entonces, 16 y 6, pues, 22. Y ahí ya hizo la conversión de hexadecimal a decimal. Esas son formas de convertir. ¿Listo? Para cualquiera de los dos lados. Primero hicimos de decimal a hexadecimal y ahora estamos haciendo de hexadecimal a decimal. Bien. Lo otro, pues, está fácil. Hacer operaciones matemáticas con una calculadora, ¿sí? Se puede hacer con una calculadora también. Ahí hay una simulación de una calculadora del lado derecho, ¿sí? Y aquí dice que tengo un hexadecimal y un decimal. ¿Sí? Recuerden que aquí, pues, nos diría, bueno, la cifra que está del lado izquierdo, que es el 1, me indicaría que yo cojo el 1 y lo multiplico por 16. Claro, eso no afecta por el 1, pero, pues, ya sabemos que tenemos 16 unidades. Y al final le sumamos la segunda columna o la columna de la derecha, le sumamos 4. Y esto me da 20. Entonces, este hexadecimal, que es el 14, en decimal, es el 20. ¿Listo? Bueno, 16 y 4, pues, me da 20. El mismo principio se aplica para los demás. Coja la F, ¿sí? Pero antes de coger la F, la F no se puede multiplicar por 16, la F toca acordarnos qué cifra, a qué cifra corresponde. Se las voy a anotar un momentito aquí para recordárselas. Entonces, si yo tengo la A, este es el 10, si tengo la B, este es el 11, si tengo la C, es el 12, D es el número 13, E es el 14, y efectivamente el 15 es la F. ¿Listo? Entonces, yo ya sé que la F es el 15. ¿Para qué necesito eso? Pues, porque tengo que coger ese 15, perdón, voy a borrar, tengo que coger el 15, lo multiplico por 16, ¿sí? me da 240 y le sumo la E. En este caso la E, si se acuerdan que es un 14, bueno, entonces le voy a sumar 14 y me da 254, 254. ¿Listos? Bueno, entonces, esa es la operación que se puede hacer con una calculadora. Coja la cifra de la izquierda, en este caso solo estamos trabajando dos cifras o con eso solo estamos trabajando dos cifras. La F, que es el 15, lo multiplica por 16 y después le suma la siguiente cifra que sería la E y la S es el 14. Entonces, aquí nos da 254. ¿Y por qué les digo que solo estamos manejando dos cifras? Porque miren que el hexadecimal que nos está mostrando solo es de dos cifras. ¿Sí? En este caso solo es de dos cifras y ese es el común que vamos a tener en los colores. Cuando veamos ahorita una tabla de colores en hexadecimal. ¿Sí? Aquí no van a ser, digamos, seis hexadecimales en conjunto si no van a ser grupitos de a dos. ¿Por qué? Porque resulta que con lo máximo que usted puede hacer en el sistema RGB o la representación del sistema RGB los números máximos que usted puede tener es del 0 al 255. ¿Sí? Uy, sus 5 me quedaron horribles. Pero bueno, eso es lo máximo que usted puede tener en el sistema RGB si se acuerda. Entonces, ahí ya eso ser a 255 pues hace que usted tenga un limitante. Esto es decimal y a la hora de pasar a hexadecimal pues el 255 son dos Fs. ¿Listo? Y eso es lo máximo que usted puede hacer. Dos cifras. Dos caracteres en hexadecimal que son los dos más grandes y que son efectivamente las dos Fs. ¿Listo? Entonces, 255 en decimal pues es FF en hexadecimal. Y si usted se acuerda en el sistema RGB solo colocamos números del 0 al 255. Eso es lo máximo que podemos representar. Trasladado a hexadecimal pues solo podemos hacer máximo FF que son dos caracteres. Por eso que ustedes ven que siempre son dos caracteres nada más. Claro, los hexadecimales pueden ser muy grandes pero pues eso ya es otro cuento. Bien, en este caso 5. Vamos a hacer el de 5. ¿Listo? Vamos a hacer el de 5 entonces. 5 en este caso es la columna que está a la izquierda por 16. ¿Listo? Eso me da 80. Y ahora le voy a sumar la D. ¿Listo? Y la D si ustedes se acuerdan A es 10 B es 11 C es 12 E A, B, C, D sería el 13. ¿Listo? Entonces aquí le sumamos 13. ¿Listo? Y en total pues eso me da 43. Entonces en este caso 5D en sistema decimal sería el 93. ¿Bien? Bueno, en este caso ahora sí el C6 se lo dejo a ustedes. ¿Cuál sería el C6? ¿Quién me escribe en el chat? Recuerden que la C es el 12. Y ahí me dice que el 2 es 14 entonces aquí sería 12 por 16 más 6. es la C A es 10 B es 11 y C es 12 ¿Listo? Entonces 12 por 16 más lo que está ahí al ladito que es el 6 198 ¿Listo? Bueno entonces este es el 198 bueno sin embargo verifiquemoslos vaya uno a saber si se equivocó ¿Listo? Ahí está ¿Listo? Bueno entonces no se les vaya a olvidar hacer esa partecita afortunadamente aquí solo son dos caracteres en hexadecimal entonces pues usted no tiene que preocuparse por otras operaciones mucho más largas bien aquí ahora sí nos muestran cuál es el sistema ah bueno antes de antes de que se me olvide bueno con este ejercicio lo vamos a hacer y les muestro otra forma bien entonces el sistema RGB de colores ustedes ya lo conocen está del 0 al 255 miren que aquí hay una representación de un color RGB el rojo está en 255 el verde está en 0 y el azul está en 0 entonces aquí lo que estamos representando es el 255 recuerden que el 255 son solo dos caracteres en hexadecimal mírenlos acá ahí aparecen la FF los siguientes dos y los siguientes dos aunque usted vea que son seis realmente aquí está representando dos para la R dos para la G y dos para la B ¿listo? esa es la representación en hexadecimal de un sistema RGB y adicionalmente pues le colocamos el símbolo numeral para identificar que es un sistema hexadecimal o para decirle al sistema pues que ahí viene un número hexadecimal ¿listos? bueno ¿cómo lo va a leer? él lo va a leer por parejas va a decir bueno los dos primeros que están aquí del lado izquierdo es la R los dos siguientes es la G y los dos siguientes es la B así es como lo va a leer el sistema entonces en este caso la representación en hexadecimal FF 255 0 0 pues 0 y 0 0 también es 0 ¿listo? bueno entonces en este caso en el que está a continuación coloco numeral yo ya sé que el 255 es FF entonces puedo colocar FF ¿listo? no hay ningún problema le puedo colocar ahí FF ¿listo? ese es el 255 recuerda los otros son los que yo no sé yo no sé qué es lo que está pasando ahí ¿sí? entonces podemos coger ese 100 ¿sí? que es un sistema decimal podemos coger ese 100 ¿listo? por ejemplo dividirlo entre 16 y empezar a mirar cuántos números nos me dan acá esa es una forma de hacer la conversión ¿listo? entonces no se les olvide que aquí nos tocaría mirar pues cuánto cabe 16 en 100 para saber cuánto nos dan estos dos valores y a la hora de escribirlo primero escribo el de acá y después escribo el de acá ¿listo? bueno entonces primero escribo este numerito que está aquí y después escribo este numerito que está aquí eso es lo que se puede hacer con una división sin embargo sin embargo los sistemas operativos pues ya nos ayudan a hacer ese tipo de cambios de operaciones y la calculadora del sistema en este caso les voy a mostrar la calculadora del sistema se llama calc o calculadora con simplemente escribir cal pues yo ya la puedo seleccionar voy a abrirla ¿listo? esta es la calculadora del sistema operativo que en este momento estoy trabajando y aquí hay unas opciones en la parte superior que me dicen que hay varios tipos de calculadora estándar una calculadora bastante sencilla como la que teníamos ahorita donde yo puedo hacer la división coger 100 dividido 16 él me dice que está 6 bueno aquí no se puede utilizar el coma pero pues buscamos 6 y lo que nos sobre es el otro número que necesitamos de 25 no se puede utilizar así nomás lo otro otra calculadora que esa sí es la que más utilizamos en este caso se llama la del programador esa calculadora es la que sí nos interesa la estándar pues sí se puede hacer la operación pero nos sale un poquito más larga pero la que necesitamos realmente es la que se llama programador y la del programador resulta que yo estoy escribiendo números acá y cuando él los escriba aquí en la parte superior dice x entonces él me hace la conversión automáticamente ¿listo? entonces este x donde en este momento aparece cero es porque yo no tengo nada escrito es un cero lo que tengo escrito entonces pues la conversión está ahí x es cero el cero en decimal es el cero en hexadecimal ahora voy a escribir el cien cien ¿listo? y el cien él me hace automáticamente la conversión en esta calculadora y me dice que es el 64 ¿sí? entonces él en esta calculadora pues ya hace la conversión directamente no hay necesidad de pues de hacer otras operaciones sin embargo pues digamos que hay que saber varios métodos como para utilizar en este caso bueno nos dio 64 listo bueno ya sabemos que nos va a dar 64 vamos a hacerla con una estándar entonces ya sabemos que es que nos sobra 6 ¿listo? o que cabe es 6 veces entonces 16 por 6 ahí está 96 ¿cuánto nos hace falta para llegar hasta 100? pues nos hace falta 4 ¿listo? 6 y 4 6 y 4 ahí aparece la misma por cualquiera de los dos lados nos da lo mismo 16 por 6 nos da 96 y nos sobran 4 o necesitamos 4 para llegar hasta 100 entonces ahí tenemos el 64 que ya habíamos visto ¿bien? entonces aquí el 100 se representa con un 64 y el siguiente es 100 se representa con otro 64 ¿listo? entonces lo que tenemos ahí en hexadecimal o el color que tenemos ahí en hexadecimal es el mismo RGB 255 100 ¿listos? para que lo tengan presente esa es una esa es la forma ya como tenemos que escribir los colores bien aquí 2.13 no sabemos cuál es el 2.13 en hexadecimal entonces si quieren podemos aquí mirar la del programador borramos y escribimos 2.13 ¿listo? es D5 D5 entonces numeral D5 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 ¿por qué? porque todos son el mismo número 213 entonces D5 es el 213 así que lo colocamos en esta forma en hexadecimal ¿listos? bueno siguiente numeral 100 el 100 ya sabemos que es el 64 ¿listo? no conocemos cuál es el 150 y cuál es el 200 entonces podemos colocar aquí calculadora escribo 150 miro cuál es en hexadecimal y me dice que es el 96 entonces anoto aquí 96 y ahora voy a mirar el 200 escribo 200 en la calculadora y me dice que es el C8 ¿listo? entonces aquí escribo C8 esa sería la representación en sistema hexadecimal de ese color RGB el 10 150 200 en RGB sería el 60 el numeral 64 96 C8 ¿listo? ese es uno de los elementos que nos permite hacer esa conversión bueno aquí en el último sería 170 saquemos la calculadora borramos primero escribo 170 y me dice que es la AA ¿listo? entonces yo ya sé que las dos primeras son AA 187 me dice que es BB y 204 me dice que es CC ¿listo? entonces a la hora de escribir AA BB CC ¿listo? y esta es la representación en hexadecimal de esos de ese sistema de colores RGB recuerde que es parejas de parejas de representación en hexadecimal las que me forman pues todos los combinaciones que necesito para rojo para verde y para azul ¿vale? bueno hasta ahí no sé si hay alguna pregunta por aquí hay unos ejemplos digamos que una de las cosas que hay que también probar es este mezclador el mezclador que está en la parte de abajo pues también me hace la conversión de una vez miren que aquí me aparece el color sin embargo pues podemos probar por ejemplo probemos el el 170 170 pasé uno pero bueno ahora me pasen muchos listo ahora el 187 aquí vamos a colocar el 187 187 y el último lo vamos a colocar en 204 204 listo entonces miren que ahí abajito ya hace la conversión ¿sí? AABBCC ese es el que estábamos comprobando ahorita y se puede hacer la comprobación con esto sin embargo pues ya les mostré también cómo se podría hacer con una calculadora recuerden que esta calculadora es la del sistema operativo no estoy utilizando una calculadora que yo haya descargado no eso ya está bien incluida dentro del sistema operativo se llama se llama la calculadora del programador ¿sí? y la del programador es la que ya me hace conversiones automáticamente miren que aquí me está haciendo la conversión de decimal a hexadecimal ¿listo? esa es básica esa es la calculadora que estamos teniendo un poquito transparente pero bueno sin embargo él pues miren que aquí hay otros conversiones diferentes me dice que en decimal es el 204 en hexadecimal es el CC en octal es 314 y en binario pues es estos unos y cero ¿listo? entonces esa calculadora también me sirve para hacer esas conversiones bueno miremos a ver el check y ya nos dice que efectivamente pues la tarea ya está completa listo y ahora aquí bueno aquí también nos dice que utilicemos el mezclador podríamos utilizar efectivamente el mezclador que es este que aparece acá lo que pasa es que a veces pues ese mezclador no lo tenemos a la mano pero bueno aquí la idea es organizar los colores ¿listo? aquí también hay una tabla que también se las voy a recomendar que la copien esta tablita que tiene los nombres de colores también debe aparecer con los valores en hexadecimal que es esta miren que ahí todos los colores que teníamos en la anterior tabla pues también tienen su representación en hexadecimal entonces eso es como un ejemplo una comparación entre entre la bueno entre las diferentes formas de escribir nombres el sistema RGB también tenía la misma y el hexadecimal pues también tiene la misma ¿listo? entonces voy a cerrar este momento yo ya la tengo copiada por aquí que está en un programita que se llama herramientas de recortes que también está en Windows y aquí nos está pues mostrando cuáles son los colores ¿listo? y la idea es empezar a relacionarlos por ejemplo podemos mirar por el color ahí me dice que es un dark magenta si es como un magenta un púrpura ¿sí? y yo puedo empezar a mirar que el púrpura por aquí está como en un 8B o empieza con un 8 entonces esto ya es un indicador de que voy a encontrar pues un color similar con ese número hexadecimal y con el que inicia aquí simplemente es colocar el que se parezca más por ejemplo este o el que se parezca al color que estamos buscando y arrastrarlo hasta donde pertenezca y dejarlo ahí entonces miren que aquí ya el dark magenta pues es el color que estamos colocando ahí en hexadecimal ¿bien? sin embargo el mezclador también nos hace lo mismo si podemos estar ese que dice mirando ese que dice tomato recuerden que el FF es el 255 bueno ahí no avanzo más y ahorita lo miramos a ver cómo avanza el otro es el 63 bueno ahí ya avanzó hasta el rojo y el azul es el 47 bien entonces el tomato o el color que nos está representando en hexadecimal sería el FF 4031 FF 4031 vamos a buscar el 4031 aquí no nos dice perdón estaba haciendo las cosas al revés es el RGB que me voy a perder 63 63 63 63 y vuelvo por aquí el 40 y pico 47 listo este es el color que estamos buscando el tomato el que está en el centro aquí en todo el centro ese es el color que estamos buscando ¿cómo sería en el sistema RGB? pues el 255 entonces 64 47 y ahí pues nos damos cuenta que efectivamente ese color como que como que funciona como que no funciona bueno hay que mirar bien ese ese colorcito listo bueno entonces con esa herramienta también se puede sin embargo pues yo tengo aquí la tablita de los colores me parece más fácil porque se puede aquí hacer coincidir pues un poquito más rápido o hacer mirar pues la tabla de colores como están organizaditas pues también la puedo estar mirando bien entonces con este también se puede por ejemplo ponemos este Navy que parece que es como estos que empiezan por 00 miren que aquí el 000080 está por aquí y lo puedo pues arrastrar y mover hacia acá listo estos dos ya los cuadramos aquí con la tablita de colores por ejemplo el gol el gol está por aquí arribita dice FFD700 FFD700 está aquí ahí ya lo organizamos mi tabla de colores también me dice a ver ese Firebrick ese Firebrick miremos a ver cuál podría ser podría ser los que empiezan con A5 no hay ninguno que empiece con A5 podría ser el 8B o el no parece es como el B2 B22222 listo ahí está pues salió organizado automáticamente listo ese Firebrick eh busquemos otro por ejemplo ese tomato eh sí es el FF6347 entonces ya está no salió cuadrado automáticamente no le tuvimos que hacer nada el Sky Blue busquemos el Sky Blue podría ser el que empiece por B0 no está o bueno el el Yellow Green también lo podemos buscar primero el Yellow Green es el 9A está el 9A el azul podría ser el 87 vamos a ver o el Pish Pish Puff Pish Puff F E DA 97 87C listo entonces el azul es Sky Blue ahí nos quedó cuadrado 87C E FA y el Pish Puff es el FF DA 9B FF DA que aparece FF DA 9B listo en la segunda columna entonces ahí ya están cuadrados simplemente era de organizar y le damos el check y listo entonces ese es como una un ejercicio que nos cuentan para familiarizarnos con esos colores listo y aquí si no recuerdan en este ejercicio pues cuál es la cuáles son las reglas de clase que podemos estar utilizando las reglas de etiquetas que podemos estar utilizando en el código entonces recuerden que esto lo vamos a utilizar estas clases para después colocar el el código CSS listo y afectar pues directamente a la clase o a la etiqueta dependiendo lo que necesitemos entonces nos recuerda que el selector de la clase en este caso el que aparece aquí que dice body ese es el selector tiene unos valores unos nombres de las propiedades por aquí estos que aparecen en azul y tiene una serie de valores eso es lo que le colocamos en CSS y en este caso pues nos dice que el cuerpo tiene un color de fondo turquesa ese color que aparece en la pantalla del lado derecho bueno el font family ustedes ya saben que es lo que hace es simplemente llamar la familia de letra que estamos utilizando y el otro me dice cuál es el font size que es el el tamaño de la fuente en este caso se ven las letras bastante grandes y el resto que está fuera del CSS fuera de las etiquetas style recuerden que son etiquetas de HTML entonces esto es básicamente lo que nos está contando cómo sería si tenemos una etiqueta y estamos modificando el código en CSS bien aquí me dice que agregue una propiedad a la regla CSS en body que dé el color de fuente a todo el texto de la página en color azul no ahí nos están diciendo el mismo color recuerden que para colocar el color de fuente utilizamos el color utilizamos la palabra color y después colocamos por ejemplo en letras el color podemos utilizar por ejemplo el sistema RGB o podemos utilizar el sistema hexadecimal cualquiera de esos dos listo cualquiera de esos tres perdón pero ahí ya le dimos color agregue una regla CSS que dé el color de fuente a las etiquetas P y que la ponga pues salmón entonces en este caso miren que no existe nos toca crearla voy a colocar aquí la P que es la etiqueta que vamos a modificar abro paréntesis y dentro voy a colocar entonces el color de la fuente el color de la fuente recuerden que es con la palabra color y en este caso me dice que lo coloque salmón entonces todos los que están con la etiqueta P pues se volvieron color salmón listo es un recorderis que nos hacen de temas que ya pues habíamos visto anteriormente porque los vamos pues a utilizar entonces aquí ya nos hizo el recorderis en este caso voy a pasar al siguiente nos dice que es selectores con clase que a estos selectores no solo están las etiquetas que están en color rojo sino que adicionalmente podemos utilizar las clases y las clases recuerden que son como pues yo digo que son como una especie de grupos o para que se acuerden es como si usted agrupara las cosas y esa clase pues es un puede ser un conjunto de elementos que tienen todos pues las mismas propiedades y se van a comportar pues de la misma forma entonces dice dentro de las etiquetas de los párrafos 1, 3 y 5 sí que son la línea 10, 18, 20, 22 miren que la 18 es el primer párrafo 20 es el tercero y 22 es el quinto dice agregar un atributo de clase con el valor native entonces aquí en la p damos un espacio colocamos class igual y el valor de la clase en este caso nos dice que lo coloquemos native entonces ahí ya le agregamos una le agregamos una clase en este caso a esta etiqueta que se llama native voy a agregarla a las otras es la misma clase entonces lo que me indica acá es que va a funcionar que cada una de las tres etiquetas p que tengo acá pues van a funcionar con la clase native diferente a lo que a la segunda y a la cuarta bien y ahora me dice agregué un selector punto navy recuerden que cuando son las clases coloco primero el punto después coloco el nombre del valor de la clase y ahí si abro los paréntesis y ahora me dice que coloque el color de texto color de texto recuerden que es color los puntos y en este caso nos está diciendo que sea navy qué pasó con la pantalla del lado derecho pues que si ustedes se fijan el párrafo uno el tres y el cinco pues todos tomaron el color navy que es como un azul oscuro listo entonces miren que la clase pues también es bastante importante que solo tomó esas cuatro etiquetas y les colocó una propiedad pues muy especial a ellas que son todos los que están identificados con clase navy bien ese es un recorderis que estamos haciendo ahí de las clases de cómo se manejan porque aquí ya nos cuentan otra forma de hacer las cosas y es un selector que se llama el id el selector id de CSS se usa para definir el estilo de un uno un elemento con un atributo listo de identificación específico por ejemplo el código de imagen a continuación tiene un id establecido en profile imágenes entonces ¿cuántos hay? en este caso ¿cuántos elementos hay ahí en esta etiqueta? pues uno que es el id solo se puede colocar uno a ese elemento y aquí está el valor uno no más listo entonces esos sí son bastante exclusivos estos selectores que se van a utilizar que se llaman id ¿listo? solo se puede utilizar a un elemento ¿sí? con un solo valor esa es la característica recuerden que las anteriores sí podíamos utilizar pues varios al tiempo varios varios clases si ustedes se acuerdan en el en el módulo anterior podíamos utilizar varias clases en cambio en este solo se puede utilizar un valor perdón bien bueno hay clases también ¿cómo sería en CSS? miren que aquí la forma de escritura también varía aquí ya para referirnos a un id o un id ¿sí? utilizamos el símbolo numeral ¿sí? en CSS se utiliza el símbolo numeral numeral y el valor que le hayamos colocado en este caso colocar un profile imagen entonces ese es el numeral profile imagen que tenemos acá bueno entonces ese id pues es como algo muy especial casi siempre pues se utiliza solo para un elemento se utiliza para un solo elemento y solo se le puede colocar pues un valor ese ese es algo muy 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 exclusivo ¿sí? para un solo elemento y con un solo valor pues hay que tenerlo en cuenta que ese es el comportamiento del del id bien ahora sí vamos a agregar esa ese ese elemento dice agregar el atributo id con el valor crimson al párrafo 4 entonces voy a ir aquí uno dos tres cuatro bien que es este que está aquí le voy a colocar entonces ahora sí id igual abro comillas el valor es único también o sea que si le colocamos acá como nos dice el ejemplo crimson ¿sí? ese valor es único entonces pues no lo podemos estar utilizando en cualquier lado ¿sí? ni tampoco le podríamos estar colocando más valores ahí nos va a quedar el crimson únicamente ahora sí creemos la regla voy a colocar aquí la etiqueta en style después de navy voy a colocar numeral crimson ese es el elemento abro paréntesis y listo ahí adentro voy a colocar el color de texto el color de texto color dos puntos y el color pues da la casualidad que es el mismo nombre que le estamos colocando pero bueno en este caso tengan en cuenta numeral y el valor del ID que estamos utilizando más abajo en este caso también tengan en cuenta que mire que esa color que le asigna el editor pues es diferente al que le asigna por ejemplo a la otra etiqueta de clase ¿sí? entonces las clases tienen un color las etiquetas tienen otro color y en este caso los ID también tienen otro color para diferenciarlo pues que son tres elementos que se comportan de forma diferente bien en este caso el color crimson es como un como una especie de un rojo y miren que la cuarta línea que aparece en la pantalla pues es la única que tiene ese color ¿sí? entonces adoptó pues esa característica para que lo tengan en cuenta el color crimson se lo agregamos pues a esa propiedad ID y pues lo relacionamos con el código CSS vamos a presionar aquí un check ahí nos dice que está ya completo y voy a continuar ¿listos? bueno quiero hacer una variación también para que tengamos en cuenta pues los comportamientos ¿sí? dice que una clase se puede usar con varios elementos HTML por ejemplo el párrafo 2 y 3 tienen la clase oran text una clase un valor que le dieron asignada a ellos entonces vamos a ver aquí voy a colocar unos espacios para subirla un poquito miren que aquí tenemos la clase oran text ¿listo? y aquí también tenemos oran text ¿listo? bueno es un nombre de una clase que le dieron los elementos de HTML como pueden tener más de una clase más de una clase adicional entonces en el párrafo 3 miren que aquí aparece oran text y adicionalmente tenemos dark background estos son dos clases diferentes que podemos estar agrupando pues el párrafo número 3 entonces ahí lo único que hicimos fue separarlo con un espacio entonces se pueden colocar varios nombres de clase cuando necesitemos pues identificar alguna etiqueta un id solo puede usar un elemento HTML y un elemento puede tener solo un id entonces aquí si ustedes se dan cuenta hay un id en la última línea en el último párrafo en el cuadro pero pues es único y ese valor tanto ese id pues es único en este momento y no se puede estar repitiendo no se le puede agregar más valores entonces esas son las características que tiene el id bueno como a identificarlo para que este elemento sea único y eso es lo que hacen los id identificar elementos únicos bueno ahora si dice realizar los siguientes cambios del código pero primero intente predecir que sucederá entonces me dice agregue la clase oran text al párrafo 1 entonces párrafo 1 a este se le puede agregar oran text ¿listo? pero recuerden que aquí también hay algo que va a primar y lo que prima aquí es la organización de estas estructuras del CSS ¿listo? bueno entonces el oran text dice que tiene el color de fuente naranja ¿sí? mientras que el purple text me dice que tiene el color purple ahí ya tenemos una diferencia de color uno es naranja y el otro es purple y vamos a ver qué pasa entonces aquí le voy a colocar orange text ¿listo? a la línea 1 al párrafo 1 y la línea párrafo 1 miren que quedó con púrpura ¿listo? bueno y eso nos hace recordar que la que esté escrita más abajo ¿sí? es la que va a ser principal o la que se va a aplicar ¿sí? entonces aquí ¿cuál color aplicó? pues el púrpura que está de segundas no aplicó el naranja ¿listo? si tiene esas dos propiedades recuerde que la que esté más abajito es la primera que va a aplicar ¿listos? bueno entonces en este caso por eso es que aparece purple el background si pues no nos fijamos porque el background solo está en oran text pero no está en purple text entonces ahí no vemos una prioridad entonces en este caso el color si nos queda como prioridad el punto y el siguiente dice agrega la clase oran text al párrafo 4 entonces párrafo 4 por aquí está la clase dice background espacio ¿sí? le voy a agregar oran text ¿listo? entonces hay que mirar qué es lo que va a pasar ahí está el párrafo 4 está como en un ese párrafo 4 está como en un color de fondo negro y parece que eso fuera como un color rojo en el texto ¿listo? bueno entonces ahora vamos a ver qué pasa oran text bien ¿qué quedó ahí? pues ¿qué sucedió en este caso? el oran text que tenía un fondo light blue pues quedó como relegado porque resulta que el background tiene el color negro de fondo y como está escrito al final ¿sí? o después de oran text pues el que va a primar en este caso es el color negro entonces ese es el orden también que toca tener en cuenta a la hora de escribir voy a presionar aquí un check voy a ir aquí a siguiente eso siempre me aparece bueno y vamos a mirar este si un elemento tiene dos clases destinadas a la misma propiedad por ejemplo el color de texto la regla que aparece última en el código CSS tiene prioridad eso era lo que estábamos viendo ahorita ¿sí? ese comportamiento aquí nos están recordando pues ese comportamiento el párrafo 1 en el editor de color tiene dos clases orange text y purple text voy a subirlo un poquito para que lo vea más centrado listo aquí dice que el párrafo tiene orange text y purple text entonces está primando pues el purple text en color el texto es púrpura en el teléfono porque en el código CSS la regla purple text punto purple text que es la la que me dice el color púrpura viene después de la regla ahora es lo mismo que estábamos hablando ahorita si un elemento tiene un atributo id y uno clase o un id o clase esta es una combinación la regla de CSS para id tiene prioridad respecto a la regla clase entonces aquí nos dice en el párrafo 4 tiene texto rojo este id dice que tiene texto rojo mírenlo acá arriba texto rojo y la clase me dice que es orange text orange text dice que es naranja entonces entre estas dos entre numeral red text y punto orange text pues lo que va a primar es esta que está con el numeral que es el valor del id lo primero que va a pasar en este número 4 o en este párrafo número 4 es que realmente pues el color rojo es el que va a primar como color del texto y efectivamente pues ahí se ve que el párrafo 4 es color rojo listo intente predecir que sucederá y luego complete lo siguiente agregue red text id al párrafo 1 y vea lo que sucede ya saben que lo que va a primar es el id listo voy a agregar aquí voy a copiarlo y pegarlo entonces si ustedes se dan cuenta en el párrafo 1 el color de texto efectivamente pasó a ser rojo pues lo que está primando es la propiedad del id ese va de primeras entonces párrafo 1 pues quedó rojo ya no es como lo teníamos anteriormente del color que primaba que era el de el púrpura si sino que ya se cambió a rojo dice segundo punto da al párrafo 2 un id denominado like background entonces vamos al párrafo 2 aquí yo lo copié y lo pegué esa es una forma de hacerlo pero resulta que el valor se llama like voy a colocarlo aquí like back ground listo bueno ya tenemos un tal like background creo que no está creado no lo está creado listo y que establezca el color de fondo en yellow entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a ir aquí al estilo voy a colocar aquí numeral like tal cual aparece ahí like back ground ese es el id que estamos creando o el color que le vamos a cambiar a ese id listo y aquí le vamos a colocar que el color de fondo es el back ground color listo color de fondo me dice que sea yellow listo ahí está se me fue otra letra listo entonces efectivamente miren que el párrafo número 2 pues él dice bueno los que tengan id son los primeros que van a a funcionar así que el color yellow es el primero que aparece independientemente si la clase orange text pues nos dice que el color es light blue entonces ahí ya si efectivamente comprobamos que los id se aplican primero opcional puede agregar la clase purple text al párrafo 3 para ver para ver el trabajo de la regla de la última regla escrita purple text opcional en el párrafo 3 bueno eso ya la hemos visto pero pues agreguemos purple text listo y resulta que entre orange text y purple text el color de la fuente que está pues más abajo es el púrpura por eso la línea 3 pues quedó púrpura listo la regla de la última clase escrita es la que prime entonces hagamos un check aquí listo y aquí pues ya finalizamos con esta opción aquí me dice que estoy fuera de línea no sé qué le pasa a esta lección hoy que me estaba diciendo que cada rato estoy fuera de línea carguemos a ver qué hace pero ahí pues está marcando las actividades la idea es que también pues verifiquemos si estaba marcando las siguientes actividades en aquí ya me dejó continuar listo bien dice aquí en la lección número 3 prioridades del selector CSS revisar es momento de un repaso rápido para lecciones 1 y 2 comencemos con los electores CSS para los nombres de los elementos las clases y los ID para esa tarea estudia el código y determina el color de fondo del párrafo de cada párrafo recuerda que si un párrafo tiene una clase y un atributo ID las reglas ID tienen prioridad la regla de CSS para ID y clase tienen prioridad sobre las etiquetas como P listo entonces quien tiene más prioridad el ID quien le sigue digamos en jerarquía las clases y quien está debajo de todo pues las etiquetas normalitas las que están en color rojo esa es como la jerarquía a la hora de aplicar una una regla listo bueno dice usa el código para trabajar el color de fondo de cada párrafo color de fondo de cada párrafo no veo ejemplos ejemplos listo y párrafo 1 volvemos a ver que nos dice aquí nos dice que es blue entonces el párrafo 1 párrafo 1 nos dice que el ID es A listo el ID es A dice background color blue listos bueno y aquí que nos dice a ver que la ayuda dice blue coloquemos aquí blue en el párrafo 2 el párrafo 2 tiene la B aquí el color sería orange porque ese es el ID recuerden que el ID es el que prima y en el párrafo 3 dice que tiene una clase que es la A entonces en este caso la clase A me dice que el color es púrpura y en la clase B en la clase B punto A bueno aquí no hay nada yo no veo ningún punto B punto B ninguna clase B entonces en este caso no la veo aquí sería el color de la etiqueta no hay nadie que nos esté diciendo lo contrario queda pues por último queda la P funcionando entonces aquí sería col ya que esa tal clase B no existe bueno vamos a mirar hacer un check listo bien entonces aquí miramos el código y empezamos a determinar pues cuáles eran los colores que deberían aparecer lo que hicimos fue escribir el color que debería aparecer de acuerdo a los al texto que aparece acá listo ID que es el A pues fui y mire aquí donde dice color blue y escribí blue el párrafo B dice que el ID es B entonces me fui a mirar aquí el ID que dice naranja el párrafo 3 dice que tiene una clase A miren la clase A dice púrpura entonces el color es púrpura y en la clase B que no existe pues como no existe él toma la que tenga general y la que tiene general es para las etiquetas P en este caso gol listo esto es lo que básicamente estamos mirando ahí nos están diciendo que como que ordene y listo y vaya mirando a ver cómo le funciona esta etiqueta naranja si es molestosa bueno listo sigamos acá prioridad para varias clases si un elemento tiene dos clases y ambas tienen reglas de CSS la última regla en el código CSS tiene prioridad la última regla tiene prioridad si hay múltiples P o reglas ID el último tiene prioridad entonces el que está escribida más abajo es el que tiene prioridad listos no les voy a olvidar bueno dice párrafo 1 párrafo 1 dice que tiene el ID A y la clase B entonces ahí el que prima pues es el ID entonces vamos a buscar el ID A dice que verde nos coloquemos aquí verde listo párrafo 2 ID B y clase A entonces busquemos el ID B listo aquí hay un D hay un A y un D no veo ID B entonces busquemos la clase A y la clase A dice que es grey listo entonces grey párrafo 3 ID C en este caso el ID C ID C no lo veo dice clase B A listos clase B A y resulta que la última clase que está escrita la A está por aquí arriba la última clase que está escrita es la B y me dice que tiene un color salmón es salmón listo párrafo 4 no tiene absolutamente nada tiene una etiqueta P entonces miren que por acá hay una etiqueta P en yellow pero más abajo hay una etiqueta P en sky blue entonces la que prima es la que está escrita más abajo y voy a escribir aquí sky blue listo check listo entonces ya sabemos pues cuál es el orden en este caso listo miramos la que esté más abajo si puede ser que alguien se equivocó y colocó dos etiquetas o no se fijó y ya había una etiqueta P y después colocó otra P pues aquí realmente la que va a funcionar es la P listo la la última P que tengamos entonces esa es como la la característica del CSS lo que esté de últimas pues es lo que va a funcionar bien aquí en este dámosle aquí un check creo que ya lo así es ya lo habíamos colocado etiqueta naranja así Dios mío bueno aquí dice que se cometen algunos errores comunes al usar los selectores ID y class se debe prestar atención a dos cosas las minúsculas deben coincidir por lo tanto si tu ID o clase está en minúsculas pues en el HTML también debe estar en minúsculas en la etiqueta cuando la está nombrando también debe estar en minúsculas en todas sus reglas de CSS por ejemplo yellow no es igual a yellow ahí tiene diferencia en la primera letra si hay un espacio antes o después del valor ID en HTML ID se ignorará por ejemplo ID igual abre comillas espacio mistake entonces ahí también hay un problema con ese espacio entonces tratar de que esos espacios pues no los no se utilicen a la hora de escribir el valor del ID dice el código del editor tiene algunos errores trabaja en el color de fondo real que se mostrará por cada párrafo según el código como está ahora entonces párrafo 1 nos dice que el párrafo 1 dice que tiene un ID con una A en mayúscula y aquí pues no hay ninguna A en mayúscula entonces aquí debería ser pues una A en minúscula ¿listo? bueno entonces aquí este no nos funcionaría clase B vamos a mirar clase B clase B no existe ¿eh? entonces ninguna de estas dos nos va a funcionar ni el ID ni la clase y en este caso pues la que va a primar es la etiqueta entonces aquí me va a decir que le coloque el color yellow yellow ¿listo? párrafo 2 yo no veo ah sí ahora sí ya veo los párrafos párrafo 2 dice B en minúscula para el ID y miremos algún numeral B numeral B no existe entonces si no existe numeral y no hay nada más pues sigue primando la del la del párrafo yellow ¿listo? bueno la siguiente dice ID C bueno aquí hay un espacio aquí nos decía que si hay un espacio antes o después de un valor ID en HTML el ID se ignorará o sea que este ID C con el espacio se ignora y después sigue clase B A ¿listo? clase B A o sea debería ser punto B o punto A punto A no existe punto B si existe y se llama pink o coloca el color pink ¿listo? entonces ahí la que me va a colocar en el párrafo realmente es la B la única que nos funciona y en el párrafo 4 ID D voy a ver el numeral D miren que dice blue y pues ya no buscamos nada más porque es el que va a primar el que tiene prioridad ¿listos? bueno vamos a darle un check a ver si nos funciona y efectivamente nos funciona ¿listo? entonces yellow yellow pink y el color blue en cada uno de los párrafos bueno siguiente y repasemos rápidamente los selectores que tienen diversas clases el selector css a punto A punto B coincide con los elementos de HTML que tienen dos clases separadas por un espacio por ejemplo B clase A B esos dos pues coinciden la forma de escritura ¿no? en CSS el selector de CSS A coma punto B coincide con los elementos de HTML que tienen clase A clase B o ambos clase A B puede ser clase A separada o clase B separada ¿listo? bueno entonces en este caso hay un ejemplo clase A solita pues esta etiqueta punto A coma punto B pues funciona clase B solita la etiqueta también que está aquí abajo funciona para las dos funciona este punto A punto B lo mismo funciona el punto A separado por la coma el punto B para A C funciona la última punto A coma punto B y para clase C pues no hay ninguna así que no funciona no hay ninguna clase C en este caso bien aquí hay un ejemplo de ese estilo punto A coma punto B entonces para la primera etiqueta coincide para la segunda etiqueta también coincide para C pues no existe entonces el estilo no se aplica para A separado de B coincide ¿sí? y para A separado de C C no existe pero A sí y ahí también coincide o sea que sí se podría llegar a utilizar ¿listo? son formas de escritura que también nos dicen cómo lo podemos referenciar bien en este caso para la última tarea agregar atributos ID y class para hacer lo siguiente en la línea 27 agrega el atributo que haga al párrafo 1 rosado ¿listo? entonces miremos a ver quién tiene rosado tiene la etiqueta numeral A entonces aquí le podemos colocar la clase clase igual y la ¿listo? bueno entonces ahí ya clase A clase A estamos manejando clases perdón en este caso no es una clase sino es un ID depende el ID sí rosado es el ID A ¿listo? que es el numeral bueno la siguiente línea la línea 28 crea el párrafo 2 rojo entonces miremos quién tiene rojo tiene el punto B entonces aquí podríamos colocar esto si es una clase class B ¿listo? y ahí ya nos funciona el párrafo en la línea 29 crea el párrafo 3 púrpura entonces class igual ¿quién es púrpura? púrpura es C punto C punto D ¿listo? entonces en este caso C D como es seguido no tiene una coma entonces si hay una sola forma de escribir ¿sí? que serían pues las dos letricas ¿listo? entonces aquí en este caso nos dice púrpura sería C D ¿listo? bueno ese es el único caso como el caso más extraño digamoslo así el único es de púrpura recuerden que seguido eso si nos obliga a colocar las dos letras ¿bien? y cuando estaba con la coma pues no cualquiera de las dos funciona bien párrafo línea 30 crea un párrafo color blue entonces párrafo color blue puedo utilizar la C o la D vamos a utilizar por ejemplo la clase C y la clase C la clase C está por debajo por eso nos está colocando naranja entonces entonces ella va a primar así que esa C no la podemos utilizar nos toca la D ¿listo? ahora sí con la D ya nos queda color azul la C no la había visto estaba aquí abajito recuerden que si está abajo pues es la que va a funcionar primero entonces por eso es que me estaba colocando naranja ok siguiente más errores con los selectores aquí también estamos hablando de selectores los párrafos en el código deben ser de un tamaño de fuente menor sin embargo el código tiene errores entonces vamos a mirar aquí corrige los siguientes errores corrige el error de la línea 14 1419 1419 fuente dice que hay una fuente de 15 pixeles es el numeral del párrafo 4 está como muy grande ese párrafo 4 me dice que debe ser un tamaño de fuente menor sin embargo el código tiene errores entonces en este caso ese párrafo 4 está muy grande el párrafo 4 está muy grande pues está apuntando a la D tocaría mirar pues como se hace la corrección vamos a mirar aquí que hacen numeral C a cambiarle el ID cambiarle el ID a C vamos a ver que hace dimos el ID a C y ahí ya cambia de tamaño esta sería una forma corrige el error de la línea 2932 hay un espacio sobrante que más hay por acá corrige la línea de la 612 aquí hay un espacio de más debajito en el ID en la segunda línea del párrafo 2 aquí también pues hay un problemilla porque había un espacio y antes no estaba aplicando el párrafo 2 queda de un tamaño bastante grande ese sería el B y el B el ID B lo podemos reducir vamos a ver si aquí nos dice que reduzcamos o cambiamos otra opción a que lo coloquemos en A no veo numeral A coloquemos aquí numeral A bien ahí ya están todos iguales básicamente lo que hicieron fue pues colocar unas modificaciones para que todos los párrafos pues quedaran de la misma forma hacer las correcciones en este caso bueno vamos a ver si nos funcionan esas correcciones para que todo quede igual dice que corrija errores en la línea 1419 ah bueno aquí la C no es en mayúscula es en minúscula si no la había visto iremos a ver que otro error quedó 2932 2932 en este caso el ID es B 2932 ID todas quedaron en 25 2932 2932 esa sería B y B y la siguiente sería la última línea 612 a numeral B numeral A entonces esta esta sí es un poquito complicada de utilizar pero bueno de solucionar es como basómecamente lo que ellos nos están contando es que utilicemos el numeral A y ah que aquí el ID punto no existe perdón son solo IDs entonces aquí sería numeral listo ahora sí dice el elemento numeral A le falta o sea que si nos toca para crearlo entonces creémoslo acá numeral A listo y font size dos puntos en este caso la ayuda nos dice que coloquemos los cuantos pixeles vamos a ver coloquemos 25 pixeles a ver si eso es muy grande coloquemos 15 vea y no no está funcionando el elemento numeral A hace falta ya lo creen y a quien se lo aplicamos los párrafos 1 y 2 párrafo B2 derrota la línea 29 aquí es B y corrige el de la línea 612 numeral A 612 tan raro aquí lo creamos pero no teoria nos dice que sería este bueno si era corregir aquí no sé por qué la primera vez no tomo la corrección de cambiar el punto al numeral pero bueno ahí ya lo cambiamos listos bueno miremos miremos aquí esta lección 4 1 dice que en el nivel 1 aprendiste cómo usar el selector CSS Hoover se acuerdan que eso es para cuando yo me paro pues encima hace algún cambio sobre alguna etiqueta o H Oberno para establecer el estilo de elementos cuando movemos el puntero sobre ellos los selectores que comienzan con dos puntos se llaman selectores pseudo clase de pseudo clase en esta lección nos usarás otros selectores de pseudo clase a medida que creamos la galería de imágenes el selector de pseudo clase first of type apunta a la primera ocurrencia de cada tipo de elemento de HTML que está dentro de otro elemento prueba agregar esta regla de CSS a tu código y puedes hacer clic para copiar bien aquí nos dice que agreguemos una regla dos puntos first of type por aquí no hay nada todo esto es etiquetas etiquetas por aquí si está el style etc esta regla coloca el borde orange alrededor de los primeros elementos H1 y H2 first of type se llama voy a colocarla aquí ahí está copiada la voy a colocar aquí donde termina el style y la coloco aquí first of type dice borde 5 píxeles solid naranja entonces si se dan cuenta del lado derecho todo quedó de color naranja ese es la el selector que está colocando aquí con esos dos puntos que se llama una pseudo clase entonces él dice que esta regla CSS coloca un borde naranja alrededor alrededor de los primeros elementos H1 H2 y section ¿listo? básicamente lo que hizo fue eso en este caso H1 H2 section mi imagen también junto con la primera imagen dentro de los elementos entonces con la primera imagen ahora intenta agregar esta regla CSS a tu código IMG dos puntos first of type border 5 solid blue es otra regla adicional vamos a agregarla listo y en este caso agregándole esa etiqueta IMG en la parte delantera pues él simplemente hace objeto que es el IMG le colocó pues el borde solid blue ese IMG de la primera foto la primera first es como la primera en este caso este elemento dice que es el primero en su tipo pues a la primera foto le colocó bordes de solid en su tipo listo en este caso dentro de esta etiqueta H1 miren que la la imagen es la de una cámara a esa fue la que le aplicó el borde sólido y en new board aquí en este grupo que dice section new board a la primera imagen que es esta que dice down there 2 esa fue la que le colocó el borde azul y en one year old que es el siguiente grupo la siguiente sección a la primera en su clase le colocó borde azul listo la primera en su clase es la que nos indica esta palabra que está aquí first of tape listo y esa pues se la colocamos refiriéndonos a las imágenes en esta si es muy general entonces pues esa no no aplica bien ahora dice completa la siguiente tarea elimina las reglas de CSS que agregaron los bordes orange y blue entonces coloquemos esta de acá esas dos listo ahí ya otra vez se desaparecieron los bordes dice agrega una nueva regla CSS para la primera imagen dentro de cada elemento incluye un crimson border con el estilo configurado de inset y ancho de 10 píxeles bien entonces un poquito más larguita pero vamos a crearla por acá entonces first esa es la palabra que vamos a utilizar first of type listo recuerden que esa es la palabra independientemente si la colocamos a una imagen esa palabra la necesitamos aquí dice que agregue una nueva regla de CSS para la primera imagen entonces si no esto va a colocarle aquí la etiqueta img dos puntos listo entonces ese img dos puntos ya dice que a las primeras imágenes es donde se le va a aplicar voy a colocar aquí ahora si mi paréntesis y listo bien dentro de cada elemento incluye un crimson border listo un border border listo de color crimson listo con estilo configurado inset a un ancho de 10 píxeles entonces el ancho pongámoslo por aquí 10 píxeles listo y el inset va de segundas inset la palabra inset va de segundos entonces inset 10 píxeles inset crimson crimson recuerden que es un color listo bueno inset es la forma en que va a aparecer el borde el borde ya aparece como hacia adentro da la sensación de que la figura está como hacia como por debajo de la línea principal y 10 píxeles pues es el grosor listo bueno entonces vamos a ver aquí las imágenes primero hagamosle un check dice que con estilo configurado dice borde inso agrega una nueva regla para la primera imagen dentro de cada elemento mmm first of type first first puntos dos puntos y eso lo vamos a ver si de pronto es que está mal escrito ahí está solid blue de esta si está bien escrito a ver si me falta algo por aquí algo me falta de cada elemento incluye un clinton board dentro de cada elemento aquí baby photos está en new board está y one year está emg fears of type border 10 píxeles inset y crimson yo la veo igual y dice sigue el paso dos al pie de la letra para ver unas sugerencias clic en la interrogación la interrogación es esta de acá nos dice img dos puntos fears está bien escrito of type border 10 píxeles inset crimson la veo igual aquí está igual aquí está igual aquí está igual en el ejemplo 10 píxeles está bien escrito border también agregue una imagen inferior de 15 píxeles a todas las imágenes en los elementos de la sección una margen de 15 píxeles a todas las imágenes en los elementos de la sección será que nos pasa esto nos falta esta sección imagen margen bottom de 15 entonces margen bottom que es la parte inferior margen bottom de 15 píxeles y que nos dice más margen bottom de 15 píxeles listo vamos ahora a hacer el check listo falta ver esa línea de margen bottom que no había visto el punto 3 pero listo ahí ya funcionó ese espacio naranja no sé hoy le dio por aparecer cada rato está en teoría esa desconexión que hace con el usuario pero pues él sigue marcando los avances no se preocupen que eso sí los avances quedan sin embargo si está si eso sigue apareciendo mucho pues igual se cerciora actualiza la página verifica que afuera en el en el avance del curso pues también esté avanzando mire que estamos en la 4.2 voy a devolver un momentico acá perfil de cursos y miramos nuestros cursos aquí en CS3 y estamos en el 4 bueno 4.1 ya está completo el 4.2 es el que estamos pues ahí sí estamos haciendo el avance por si de pronto les llega a aparecer ese problema que me está apareciendo a mí estoy por pensar que de pronto hay un usuario también conectado o alguien conectado con el mismo usuario que yo tengo bueno pero eso es fácil de solucionar por ese lado bien listos bueno ahora sí 4.2 un elemento dentro de un elemento es un elemento anidado anidado es uno dentro de otro en este caso por aquí hay una etiqueta que me dice header que es la etiqueta header es la que contiene un elemento interno que es el img entonces un elemento header contiene a otro listo bueno como viste en la tarea 1 img first of type selecciona la primera imagen dentro de cada elemento hay una manera de encontrar la primera imagen de los elementos específicos como ejemplo el siguiente código se podría utilizar para establecer el estilo de la primera imagen dentro de header elemento de la página entonces header se le dice que header que es el elemento que estamos buscando img y que coja el primero en su tipo de ese tipo img entonces vamos a ver el ejemplo ah bueno el ejemplo es de toda la tarea completa listo ahora sí vamos a a crear queremos quitar el borde del icono de la cámara entonces primero cambia el selector first of type para que el borde crimson aparezca alrededor de la primera imagen dentro de cada elemento section pero no del elemento h1 entonces este elemento que es en la primera imagen con el borde crimson está apareciendo en todos los elementos inclusive las etiquetas h1 o sea inclusive en este en esta imagen que me aparece la cámara en la parte de arriba si ven la cámara aparece color rojo que es el color crimson entonces aquí lo que dice es que lo modifiquemos para que solo le aparezca a los de section entonces aquí le colocamos section listo ya con eso miren que lo que se aplicó o ese borde crimson a lo que se aplicó son a las imágenes pero de section en este caso new board ahí se tiene el borde miren que la cámara del lado derecho no tiene el borde y en la parte final la otra sección que es la de un año de edad pues también tiene la primera imagen el borde listo no hay más grupos miren hay aquí un grupo de section aquí hay otro grupo de section y pues este no tiene section entonces ahí es donde está aplicando los cambios a la primera imagen además de la primera imagen de cada elemento section el color de fondo se as chill y nos dice que coloquemos un color de fondo entonces back ground color listo cias cias shield listo este es el color que nos está diciendo que coloquemos a esos mismos elementos vamos a colocar aquí un check y listo entonces ahí con esa palabra adicional que le acabamos de agregar ya le dijimos que a un grupo especial que son los section fuera que le dijimos que le aplique a un primer objeto que son las imágenes pues ya le estamos diciendo que lo agregue solo a una parte entonces aquí ya no tiene en cuenta esas etiquetas que tienen una imagen interna sino solo tienen los que diga section esa es la diferencia que aparece ahí bien listos bueno yo creo que vamos a dejar hasta aquí aquí vamos en la 4 2 en la lección 4 pues es un avance bastante grande con ese sin embargo pues se pueden adelantar algún otro elemento aquí o ir adelantando pues sus lo que les haga falta pues sí les voy a recomendar que hagan ese tipo de trabajo en estos leads ya que pues el curso se nos acaba el día 24 listos voy a un saludo